Con las patas arriba, 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 arriba En ti me enamoré sin darme cuenta En ti me duele hoy tu indiferencia Volví a aquel lugar que me cuentabas Y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar Volví a aquel lugar que me cuentabas Y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar Te buscaré y juro que te encontraré Te encontraré y ese día te amaré Yo te amaré otra vez por mi paz o por mi bien Y ahora quiero ver a todo el mundo